El equipo de seguridad y salud en el trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá adelanta programas de fortalecimiento antiestrés para todo el personal operativo el cual tiene como finalidad que todos nuestros bomberos tengan la capacidad de manejar el estrés durante su operatividad. Desde el equipo de seguridad y salud en el trabajo venimos adelantando una actividad para reducir el riesgo psicosocial. En esta medida realizamos una actividad de cuatro horas sobre diferentes técnicas antiestrés. Bueno, estas actividades son muy importantes porque ayudan a los bomberos a reducir su nivel de estrés pues que a veces tenemos muy alto gracias a las labores y las actividades que tenemos y que desarrollamos día a día. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá trabaja constantemente por la salud mental de todos los bomberos.